Hola chicos, seguidme de donde nos hemos dejado, estamos en Cierrozo y el toca de gimnasio, el sexto gimnasio, tenemos a Gerani esperándonos Y a ver que tal se nos da, eh... tengo miedo, tengo mucho miedo, soy una líder de gimnasio que me da bastante cague Espero que no nos dé muchos problemas porque si no me voy a cagar en la mar y bueno, pues he... he pasado por el... Recuerda movimientos, por si acaso, y... o sea, a ver que movimientos había, ya que teníamos una opción de recuperar un movimiento Entonces yo he ido para allá porque quería intentar recuperar el viento a ciego de dos clubs y me he dado cuenta de que está random los movimientos que recupero Lo cual es una sorpresa genial, ¿por qué? diréis, pues porque acabo de... porque estaba por ahí mirando, bueno, voy a recuperar alguno, ¿no? Vale, he recuperado a dos clubs, chicos, le he recuperado un ataque, y va a... voy a intentar recuperar el viento a ciego Pero le he recuperado uno diferente, así, adivinadlo, no, no lo vais a mirar ni de puñetera, coña Le he conseguido espora, o sea, que me he elegido sin nivel de suerte para encontrarme espora ahí, por la cara, ¿eh? Espora, en recuerdo movimientos, en su momento random, espora Así que supongo que saldrá caldo, que estará bastante chido y por eso voy a abrir con él en este gimnasio Porque además de ser el más fulking, tiene espora Y se fue a la puta su único ataque físico La verdad que sí, porque... Ahí, esta tiene más ataques especiales, así que decidí mandarlo a la mierda Bueno, aquí reventándome la cabeza, como siempre, es que no tiene puto sentido Y vengamos a por gerania, que me da bastante miedo, recuerdo He curado, obviamente, no lo entiendo No sé Mover Sí, cuando me aburre y no puedo grabar, pues me pongo aquí a investigar un poquito Bueno, vamos a ver cómo está A ver Para que veáis que no miento, ahí tenéis Espora, creo que tenía el de fuego o algo así Pues ahora tenemos espora, que no está nada mal Y venga gerania A ti desesperando ¿Te gusta el sistema de cañones del gimnasio de Fidolozan? Pues ahora sí que te lo vas a pasar bien Te lo vas a pasar bomba conmigo Por favor, no me des problemas, gerania No me des problemas Sexto líder de gimnasio, no quiero perder vidas hoy Por favor Por favor, champion, como siempre los líderes Arbok Arbok Arbok, madre mía Bueno, vamos con el mini Pokémon más bulky, obviamente Espora Cabezazo zen, vale No me debería hacer demasiado O sea, va a hacer daño, pero no demasiado, ¿no? Ahí está, no hace casi nada Espora Duérmete, compañero Madre mía, es que Me va a hacer un carrito ahora con él en la espora, este hombre Y vamos con danzaleteo Vamos a bufarnos, chicos Lo vamos a necesitar Tenemos pociones, pues hace falta curarse Una danzaleteo Nos subimos velocidad, ataque especial y defensa especial Hay que recordar, ¿verdad? Ahí estamos Sigue dormido, perfecto Vamos a tirar tres Y yo creo que con eso ya podríamos intentar Sí, va, intentar Remarco el intentar, ¿eh? Ahí está, más dos Es más rápido que yo aún, ¿eh? Fijaros si es lento este Pokémon Cabezazo zen El crítico más rico imposible Joder, qué pesadilla, macho Los críticos, qué coño es En serio Vale, pues venga, vamos a Dormirle Aún no soy más rápido que él A más tres, loco Madre mía, qué velocidad de mierda Me voy a tirar el Dusclops O sea, vale Espora Es que si no soy más rápido No voy a poder subir, al menos Ese es el problema Voy a tirarme un cuarto Un cuarto danzaleteo Me voy a tirar una poción Y empiezo a reventar con Dusclops A ver Dusclops Es que no sé qué Tenía 20 o así de velocidad Tenía una puta mierda, básicamente Vale, vamos a usar Bueno, se supone que aguante una hostia O sea, me haga lo que me haga Así que venga, corto vacío Sue duerme Vale, ¿cuánto le quitas? Deberíamos reventarle O sea Tendríamos que estamparle A más cuatro Venga, hasta luego Arbok Saludos Hasta luego Arbok Ferrosis también sube Aerodactil Vamos a seguir Y vamos a curarle Vamos a curarle porque es muy necesario Y le vamos a meter un chispazo Al Aerodactil Y vamos Que le vamos a poner en Parla Restaurar Agua fresca Para Dusclops A ver qué me hace Porque como me ataque fuerte Potente por la parte física Bueno Esto básicamente Debería aguantarlo Recordamos Soy un Pokémon Un poquito solo Un poquito bulky Deja de darle a curación Javi Gracias Luchar Chispazo Ataque aéreo Es que más rápido que llamas Cuatro de velocidad Es de coña Lo que me ha quitado No es serio ¿No? Muere ¿Vale? ¿Me ha quitado todo eso? Hostia Chaval La que me ha metido Coño Slaking Venga Se da de broma ¿No? Slaking Slaking con la habilidad Nivel 39 Bolsa Agua fresca Es que no me la juego Es que es un slaking Chaval Se puede reventar De una manera Con chafilo Au Lo aguanto Vale No, no, no quiero Poder hacer más esto Sube Gamepad ¿Hola? ¿Dónde está el botón de subir? Aquí De hecho creo que ni le he dado Vale, me cambia el tipo al agua Me da igual porque no tengo nada con Stab Así que venga Corte vacío Vamos, eh, por favor De hecho me hace resistir su conchafilo Un PS Vale, ahora va a tirar poción, ¿no? Supongo No tiro ni uno aún Ahí está Hiper poción Le dejo un PS, tío Con un crítico, loco Ha sido crítico, ¿no? Creo que sí No sé, no estoy seguro Vaya defensa que tiene este Pokémon, chaval Sí, vale Así ha sido crítico Terremoto No me jodas Aguántalo, aguántalo, eh Aguanta, 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 aguanta Aguanto, aguanto ¿Vale? Corte vacío Mátalo, por favor Mátalo, tío Mata, 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 mata Mata, muerto Es la que en fuera Ganamos el gimnasio Vámonos, dos clubs, joder El carrito con la espora Y el danza de teo En verdad podría haber aguantado más Y subirme a más seis Pero bueno, está bien No pasa nada Ganamos a la sexta Liga de gimnasio Sin bajas Que ganan de la espora Del dos clubs, chaval Desde luego entrarás como nadie A tu equipo Pokémon Mis Pokémon y yo estamos muy felices Hacía tiempo que no le probamos Un combate tan emocionante Aquí tienes a la del gimnasio Te la entrego con mucho gusto Ha sido muy bestia, tío Que ya más cuatro de velocidad No sé, más rápido que nadie Y eso es A ver, más cuatro es Por dos y medio o así O sea, que tampoco Vale Se entiende Es que con la velocidad de mierda Que tiene dos clubs Es más que entendible Guau, impresionante Normal Con esta meta ya te obedecerán Todos los Pokémon de este nivel 70 Y también querrás de esta meta De parte de mis Pokémon Se lo han pasado Por favor Una meta útil Por Dios, te lo hago, ruego ¿Qué mierda es esta, tío? Es una puñetera broma, tío Acrobata Ojalá fuese Acrobota Acrobota, eh Acrobota Ojo Acrobota Bueno, que sí Que está el equipo Plasma En el monte Tuerca No llevo controlado Ni los minutos que llevo de grabación Digamos que llevo Diez, cinco Porcelólogo Alguna manera, ¿vale? Así No No, no, no No No, ni de coña Los entrenadores se obligan a combatir a los Pokémon Y les hacen daño solo para demostrar que son los mejores Soy el único al que eso le provoca una onda de tristeza No importa Déjame hablar con tu equipo Pokémon Me he criado un trepocón desde el día en Kenadine Y disfruto más hablando con niños y con las personas Y es que al menos sabes que un Pokémon No sé Hola, Dusclops Bien, ¿qué puedes contarme acerca de Javi? Entiendo Así que Javi nació y se creó en un pueblo arcilla Y vive con su madre Y ahora se ha marcado en un viaje por el mundo Con el objetivo de completar la Pokédex Ya Por algún extraño motivo Este Dusclops cree en ti Muy bien Ojalá todos los humanos y Pokémon fueran tan amigos como vosotros Así no sería necesario liberarlos de las garras de los desalmados Y todos podríamos convivir en la armonía para siempre Gachi está buscando unas piedras muy especiales para el equipo Plasma Se las conoce como Orbe Club y Orbe Oscuro Hace tiempo los Pokémon legendarios se transformaron en sendas piedras Y ahora guardan en letargo la llegada de un nuevo héroe Mediante esos Orbes es posible invocarlos de nuevo Cuando me haya hecho su amigo en el mundo entero Me reconocerá como el héroe que soy y me obedecerá Me obedecerá En fin Mi sueño es modelar un mundo donde ya no haya luchas Debería hacerlo por la fuerza Y habrá sin duda quien se oponga Y sean los malos entrenadores los que sufran al ver que sus Pokémon ya no quieren saber nada de ellos Sí Sus Pokémon merecen algo mejor que ser las marionetas de la gente Aunque también También me entriste de imaginar que tengan que separar sus manos Y Pokémon que sean tan amigos como los mismos otros Venga, hasta luego Vale coñazo Es que N a veces es un poquito pesadito Con estas charlas que me suelta A ver, no se fue tan bestia como lo que pasó en Ciudad Mayorica que os tuve que poner ahí en plan Por el bien de vuestra salud mental Os lo pongo a cámara rápida Pero es que era muy bestia el coñazo que era eso Hubo un momento en el cual Es que vosotros no lo viste obviamente Pero eran como 5 minutos o 7 Ocho Nadie de grabación puesta a cámara rápida Porque es que era increíble La mierda que había que leer ahí Y no me interesaba sinceramente Esperamos volver a verte Vale No en el episodio de hoy Pero solamente en el de mañana Tengamos bastantes evoluciones Vale chicos Tenemos a Ferrosida a punto de nieve Tenemos a Ponita a punto de nieve Esta 39 Este es el único Tenemos a Al 37 a Ferrosida Y al 38 a Ponita Ambos evolucionan al nivel 40 Así que lo necesitamos Y por supuesto Si encontramos la tela terrible Intentaré buscar una manera De evolucionar a dos clubs En Dusna En Dusna En Dusna Chicos Eh Con no pido ese objeto Vamos a poner Venga va Lloro Bueno igual me pongo en rebel Vale Solamente por respeto a mi A mi salud mental La verdad 27 Que nivelazo Tío Madre Yo lo que no sé Si esta gente se gira Vamos sin problema Vale Vamos a ponernos un rebel Bolsa ¿Dónde está? Ahí Super rebel Super rebel Aquí estás Usar Tengo mucho que vender Ahora que lo pienso Vale Si se gira Ok Déme cuentas compañero Oh 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 vaya No eres un Pokémon Si una persona Joder Oh 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 Strongman Forest Empoleon Madre mía Empoleon Mierito Nivel 32 Hostias Empoleon ¿Cuánto le hay que tener una llamarada? Es que es neutro Vamos a hacerle llamarada No fallo Perfecto Llamarada Empoleon Buah Canto arcaico ¿Qué cojones es eso? Hostia El crítico que me acabo de comer ¿No? No falles No falla Perfecto Y ponerte a cava con empoleon Madre mía Es que Visto que bajaba la veía tanto Y digo vaya criticazo Me he comido ¿No? Si no me hubiera acabado bastante Ganamos un montón Tiene el huevo suerte Este Pokémon Cerperiore Vamos con Pidgeot Nos ha ponido tocado La verdad es que hasta que no son rápidas No me voy a fear De ese tipo de cosas Vale Me saco un Cerperior Que novedad ¿No? Para nada lo acabo de decir yo Rastro Sombra trampa de Cerperior Bueno Vaya Venga Tambor No creo que te sirva mucho Sinceramente compañero Se sube Al máximo Su ataque Volamos alto Ahora me hace gancho alto Y sería muy gracioso Chispa Lo matas ¿No? Vale menos mal Con Chispa me podría revender La verdad Bueno Hubiera sacado a Nidoking Y lo hubiera hecho a Guayet Yo creo Porque la vida que lo hubiese dejado Machamp Vale Con Machamp vamos a seguir Machamp no debería ser Ningún tipo de problema Vuelo de nuevo Volamos muy alto Y vamos a acabar con Machamp En caso de que le demos Yo creo ¿No? El nivel 32 No creo que nos mate ni de coña Granizo So useful Y venga Me zarandea Zarandea a él Vale Vuelo Bum Y A pastar Machamp Perfecto Bien Bien De lo normal y corriente Nada Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Gafas elegidas Hombre Esto es algo de De competición Esto es algo competitivo La verdad es que Ya veré para qué sirve Aquí me hacían un intercambio De un voltore por una hemolga Me tiraba arriba No quiero enfrentarme a este Si quiero recordar Que este combate es triple Y no me apetece No un combate triple O rotatorio O mierdas varias Vamos a curar aquí El video emisor está sonando A ver A ver quién es Aquí me va a dar la vara Javi soy tu madre ¿Cómo va todo por ahí? Ah que ya estás en los rotas ¿Soy de? Madre mía Pero que rápido vas Oye ¿Cómo estás tu equipo de Pokémon? Cuídalo bien Que si no fuera por él Seguro que no habrías llegado tan lejos Joder Sí que confía en mí Tienes muchísima suerte De que tu equipo de Pokémon Esté siempre a tu vera Madre mía Menudo sermón que te he soltado Es amor de madre Jijiji Jijiji Pues eso Que estés bien Y comete todas las verduras ¿De acuerdo? Recuerda que en su día Yo también fui en Tratora Así que sé por lo que estás pasando Bueno eso es Eso es todo Un beso Y no te olvides de tu madre Joder Sería triste olvidarme de mi madre Creo que aquí hay un combate importante O algo así No me acuerdo ni de Contrakin Sinceramente Vengamos para allá Vamos allá Ahí está Cheren Qué miedo me das compañero Qué miedo me das Cheren Javi Ahora que tienes la media yeto Deja ver quién es el más fuerte ¿Cuántos combates llevamos Contra Cheren tío? O sea llevamos un huevo De combates contra Cheren Después de todas las medallas Menos la quinta Más otra al principio Bueno igual llevamos Seis o siete combates Contra Cheren Cacturne Me decimos Dos antes de la primera medalla Una después de la De la primera medalla Luego después de La tercera medalla Después de la cuarta Y este Seis combates llevamos ya Contra Cheren chaval Un montón Bueno debería haberle hecho Doble ataque que era por cuatro Pero no pasa nada Llamar a Adam Ven le va a reventar Le va a hacer muchísimo daño Hasta luego Captura Necritico por si acaso Pero yo creo que aún así moría 1300 puntos casi Ferra si suba el 38 Vamos para allá Golpe un brío La verdad no sé No sé si me sale muy rentable No voy a quedarme así Conservar Es que dos turnos Bueno no creo que salga muy rentable Venga va Chanderur Chanderur Vamos a cambiar Y vamos con Mido King Y vamos a hacer Avalancha Este Chanderure Este candelabro Que es uno de mis Pokémon favoritos Chanderur Me encanta el diseño De este Pokémon Es brutal Nivel 36 Cuidado Nivel 36 Avalancha Somos más rápidos Avalancha Si no le matas Hazle retroceder Please Juego sucio No me debería hacer demasiado Bueno Mucho más de lo que pensaba La verdad Mostraré tu fuerza Y yo te mostraré la mía Joder Hidrobomba Vámonos Acertamos Le mataré Tengo mucha potencia Eso es Fuera Chanderur Perfecto Acabamos con Chanderur Bien Nido King 1200 puntos Ferra si 1190 Sol Rock Sol Rock Sol Rock Vamos a cambiar también Contra Sol Rock ¿Contra quién? ¿Con qué puede Contra Sol Rock? Es que Iba a salir con Bonita Por el tema del tipo psíquico Hacerle juego sucio Pero no me fío Vamos con Pidgeot Que tiene Que tiene Lo diría Excavar Exacto Excavar Y con Sol Lo puedo hacer bastante Hasta Sol Rock De Pokémon Que es un Sol de Roca Básicamente Ahí viene su nombre Aunque no os lo esperabais Escavar Escavar de Pidgeot A ver que me hace Tesorro Imagínense que me hace Terremoto En plan No me es por culo Es tipo Volar Terremoto Vale He quitado bastante vida Tiene una valla Me cago En la más salada Derribo Crítico Vale Y digo Hostia Me ha quitado un montón Si eso ha sido crítico Aguanto otro Eso lo explico Está haciendo mucho crítico Y yo estoy haciendo críticos inútiles Por favor Sigue haciendo derribo Derribo Au Vale, aguanto Yo creo que está bastante claro Que va a ser una poción Si va a hacer derribo Vamos a sacar a Nido King Tiene tipo agua Tiene a Coyette No sé No sé si Terrem Tenía pociones La verdad No tengo ni idea No me acuerdo No, no tenía Vale Derribo No aguantas Y se mata el sol Vamos a ver En Nido King ¿Queda alguien más? Sí Queda alguien más Quagsire Quagsire Vale, tenemos a A Dugon Aguito potente Con Lo diría Con hasta drenaje Que es por 4 Vamos allá Quagsire Perfecto Venga Nivel 39 Hostias Cuidado Tiene mucho nivel este Pokémon Somos más rápidos Hasta drenaje Mitad de vida por lo menos Perfecto Troca filada No me jodas Aguanta 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 Aguantalo aguanto Aguanto Coño lo aguanto Restos tiene Joder Que menos podría hacer Cabrón Hasta drenaje Somos más rápidos Va a caer Quagsire Y ganamos a Cherez Bueno, no sé si le queda otro No sé cuántos Pokémon tiene Si 4 o 5 Espero que 4 Con 4 ha sido muy bien No hace falta Tengas más 200 puntos Ya está Fuera Fuera Cheren chicos Bien Bien coño Bien Un combate Pokémon digno de verse Se nota que os tomáis muy en serio Vuestro entrenamiento Es Mirto ¿No? El herido ¿Qué le tienes? Pero no te reventa Hijo mío Usted Usted es Mirto El campeón de la liga Pokémon Mi debilidad me ha hecho perder No pretendo Evizarlo diciendo que ha sido un buen combate Me pone en evidencia Guita Hombre No hace falta ser tan formal Tú disfruta el momento No olvides nunca la gran pregunta ¿Qué harás cuando sea más fuerte? Cuando sea más fuerte Convertirme en campeón Lo es todo para mí Es lo que me impulsa y me motiva Ya Me recuerdas al Otto Por supuesto es importante saber En qué quiere convertirse uno Pero lo más importante es saber ¿Qué harás? Pero lo más importante es saber ¿Qué harás con el poder obtenido? ¿No crees? Toma Llévate esto Y tú también Surf Surf Vámonos Surf me da un par de rutas más Chicos Yo ahí lo dejo De acuerdo Jóvenes Nunca Hagamos lo que quieran Nuestros Pokémon también ¿Qué quiero hacer? Precisamente porque no lo sé Quiero ser un entrenador muy fuerte Para que todo el mundo me conozca Y me admire Javier La próxima vez te venceré Pero cúrame hijo mío Desgraciado Cúrame ¿No? ¿Me ha curado? No, no me acuerdo Joder Vale, por favor Dime que tú aún puedo aprenderlo Porque como no lo puedo aprender Ya me estoy pensando Seriamente El cambiarle Surf Vamos a ver Usar Sí Vámonos Exacto Exacto chicos Exacto De aprender surf ¿Y qué le quito? No sé si Llave giro O hasta drenaje Le voy a quitar Llave giro yo creo Hoy tiene más potencia Llave giro a pastar Vale Vamos a tomar por culo un rato Dugong aprende surf Y Dugong acaba de dar Un salto de calidad Increíble O sea Dugong ahora mismo es Muchísimo más clave De lo que lo era antes Vale Venga Por aquí Poquito a poquito Voy por aquí Solo un paso Así que no creo que me pasa No encontré nada Pues hay un objeto Me extrañaba que ya veis esta hierba Y nada más Vamos a curarnos rápidamente Y vamos a por ese objeto Y ya nos metemos al monte turca Que al menos quiero que me dé tiempo A capturar chicos Va a ser necesario Ok venga Continuo Come on boy Vale Voy a poner un irreverente De todas maneras Como hoy no vamos a entrar al monte turca Más que a capturar Pues me da tiempo No pluma me ya no Súper rebel Por eso como Lo que digo Como hoy no vamos a entrar al monte turca Más que a capturar Los repels Me los he subido un poco Compraré fuera de cámara No os preocupéis A negar tío Vaya mierda de medias que me dan tío Os lo juro Hoy que los han dado A negar y a Q presión Bueno espera A Q presión No me acuerdo de lo que hacía a Q presión A Q presión Puede ser que os subiese el ataque Bolsa Una Q presión ¿Dónde estás? Potencia Una de sus caras Bueno si es random Madre mía Si es random Chaval Vengamos para dentro Tú no lucharás Por favor dime que no luchas Cuando hayas atravesado la montaña Habrás superado tus miedos ¿Crees que podrás vencer al Pokémon Que han superado innumerables montañas? Espero que sí La verdad Espero que sí Ahora me sacara Pokémon Otros Dos Pokémon Weightlifters Forest Me saca un Poligón Z Poligón Z Cuidado No es mal Pokémon Poligón Z Nivel 37 Más componita Nivel 38 Lanza ya Lanza ya más digo Llamaradas Somos más rápidos ¿Cuánto le quitas? Uh Más de mitad de vida Lanza mugre Cuidado Cuidado eh Cuidado Poligónita Aguanta 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 Llamarada No falles No la falles Lo de Bonita con llamarada en episodios Es brutal Luego llegará la liga Pokémon El momento más clave fallará Me cagaré en todo Pero bueno Que no falle por el momento es importante Nivel 39 Llamarada Bonita Un nivel para evolucionar Ferrosi también a un nivel para evolucionar Madre mía Milotic 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 Dusclops Dusclops Y Chispazo Mañana solamente también los que le peben bastante serán Pidgeot y Nidoking Y los tengo ahí como los talismanes del equipo Los más tochos pero no los uso casi Sequía de Milotic Y le viene muy bien para sus ataques con staff La verdad que sí Chispazo Venga Corpulencia Se sube ataque y defensa No me importa demasiado Mientras no me ataque duro Mientras no me le duro Contra el muro Pues vamos bien Chispazo A ver Es un gran tanque Así que no creo que le quite demasiado Vamos a dormirle Vamos a dormirle por precaucia Pico talabro Se acaba de subir el ataque Así que va a doler Tampoco Tampoco demasiado Vamos con Spora Duérmete un rato Milotic Gracias Chispazo Sigue dormido Es que ya Creo que a partir del nivel 35 Nivel 30 Bueno nivel 30 Visto lo visto Eso lo saca un poco Mundo de última etapa evolutiva Porque madre mía Lo que me están sacando chicos Milotic sigue dormido Chispazo Le matas o le dejas a un PS Eh Un PS Si ya te digo yo Vale sigue dormido Perfecto No es mi problema Para capturar Sigue bailar con este A fin de cuentas No Si mejor Venga Para Vamos para ese tipo de cosas Ok 900 puntos de experiencia Farsi también gana Vale Superamos a Weightlifters Forest Camp Y venga Mover Ponemos a dos clubs A dos clubs Dos clubs Eh Venga Vamos a acabar el repelente Aquí arriba hay algo Si No hay algo Vale Rápidamente Venga va Ahí está Primer poco Cuando derrota Un Bellsprout Joder No me ha dado tiempo A quitar el Vale Un Bellsprout Un Whitting Bell No está mal La verdad No está mal Creo que no le puedo dormir O si Es que no estoy seguro Tío Vale Si le puedo dormir Le puedo dormir Bueno pues es un Bellsprout De mierda No debería costar que entre Lo primero es tipo planta Tiene que aguantarlo Un chispazo Tiene que aguantarlo O sea Es poco eficaz Tampoco soy un gran atacante O sea que Aguántalo Vale lo aguanta bien Chispazo Si duerme 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 Tranquilo Aunque la verdad es que No sé por qué me estoy preocupando tanto Cuando lo he hecho Yo creo que lo he capturado Bastante fácil Bolsa Pare Pokeballs Super bonita Tengo las ultras Que aún ni las he tocado Las ultraballs No las he tocado todavía No sé si tengo una piedra Oja Uno Dos Tres Capturado Bellsprout Tengo O sea tengo ultraballs Pero no creo que lo he usado Y no sé si No me quiero columpiar Creo que evoluciono Por piedra o hoja Pero no estoy seguro todavía ¿Quieres ponerle un mote? No Caja Uno Vamos a hablar con esto Vamos a quitarnos el diálogo Este Un Wobat Bueno no había estado mal La verdad un Wobat Y venga seguimos Hola Cheren Javi Dime Vengo de visita al monte Turca Y mira tú aquí me encuentro Y si os veo más fuertes que antes Así Por cierto chicos Habéis visto últimamente al Equipoplasma Hace poco los líderes geminosos Estuvimos comentándolo Es como si se los hubiera tragado la tierra No sabemos dónde está su guarida Solo os queda esperar a que hagan algo Pero bueno Esto a vosotros ni os menos viene Vosotros a divertiros viajando con un Pokémon Que paso sus críos Me gusta el monte Turca Sobre todo cuando después de este camino Mejor lo veis por vosotros mismos Una imagen vale más que mil palabras Hasta otra vez piolos Cuando queráis podéis venir aquí a entrenar Como si estuvierais en casa Vale Chao Yagón Más no vale estar preparados Que seguro que nos espera algún berenjenal Me voy a adelantar Javi Hasta luego Bueno chicos Dejamos por aquí el episodio Espero que os haya gustado Podéis dejar tu like Comentario Suscripción Todo lo que queráis Y nada Pues nos vemos en el próximo episodio Un saludo Adiós Chau 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 Gracias.